Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, amantes del séptimo arte, bienvenidos a la cueva del cinefilo. Bueno amigos, tras reposar el teaser trailer de Hocus Pocus 2, bueno, reposado, lo he visto ya tantas veces que ya me sé hasta los diálogos, tío, de verdad. Es hora de analizar frame por frame en 4K cada escena y cada momento. Comentar esta escena que puede pasar esto, por qué hay tantos libros con libro, esa vela de la llama negra y descubrir cosas que a lo mejor a simple vista se nos ha escapado con el primer visionado. Así que será interesante ir explorando los momentos, comentando esto, añadir aquello y en definitiva adentrarnos más a fondo en este teaser trailer de 1 minuto y 20 segundos. Bueno amigos, vamos a analizar el teaser trailer frame a frame, escena por escena, comentando detalles, curiosidades, anécdotas, todo lo que pueda ser interesante para ir más allá de este mismo primer avance de 1 minuto y 20 segundos. Lo vamos a ver en 4K, la mejor calidad posible y a una velocidad de 0,25, sin sonido. Bueno, comienza el teaser trailer y ahí podemos ver lo que ya comentamos. Una B, bastante curiosa la verdad. Esto va a ser interesante, ya lo digo, que seguro que es la escena principal de la película. Tal y como veíamos la sombra de Sarah en la primera película al comienzo del film. Así que puede ser eso, puede ser eso. Bueno, ahí tenemos el A, B, volando. Interesante. Interesante. Y luego en la siguiente escena pues pasamos a la escuela de Salem. Esto recuerda muchísimo también a la primera película. Tal y como veíamos a Max Denison y a Allison. Esto es un detalle y vamos, otro homenaje al canto. Y en esta escena podemos ver a Casey y a Izzy, las tres protagonistas de esta secuela, junto a esa amiga. Bueno, y aquí en esta escena podemos ver como Izzy enciende esa cerilla para encender la vela de la llama negra. Aquí tienen una conversación de que, bueno, van a hacer lo típico en Halloween, a ver películas de terror, a llamar a algún espíritu. Y aquí tenemos un primer plano de la casa de las hermanas Anderson. Ahora una tienda en pleno siglo XXI donde trabaja Gilbert, Sam Richardson. Ahí tenemos a un gato que, bueno, recuerda un poco a Cathery Beans. No creo que hable ni nada, creo que será simplemente un gato y, bueno, un pequeño guiño. Estas cosas siempre se agradecen. Ahí tenemos a Sam Richardson, como ya hemos dicho, el dueño de la casa de las hermanas Anderson. Ahora como una tienda de magia, de brujería y de cositas así, de hechicería. ¿Cómo conseguirán la vela de la llama negra? ¿En la tienda de Gilbert? Posiblemente en el cementerio. Y es interesante, es interesante comentar la escena del cementerio porque en ese momento vemos, obviamente, el cementerio de Salem donde las tres brujas quedaron hechas polvo. ¿Sabe? A lo mejor al estar las cenizas esparcidas en el suelo, quizá una maldición y una nueva llamada con la vela de la llama negra hace que todo esto haga que nuestras tres hermanas favoritas vuelvan a la vida. Ahí tenemos a Isi recitando las palabras y en ese momento el primer plano del libro, que ahora es totalmente CGI, lamentablemente. Esto me decepciona y me desagrada un poco, pero bueno, estamos en una época en la que los efectos especiales van por delante y lo que era animatronic y todo esto ya no se utiliza tanto. Por ejemplo, en Jurassic World sí que se han utilizado animatronics de dinosaurios. Pero bueno, no, no me desagrada. Sí, podemos ver mejor detalle al libro, ahí las cejas y todo. Podemos ver mejor la piel, pero el CGI me echa un poco para atrás. Además, el ojo no es el mismo. Ahí tenemos a ese gato y como libro lo termina ahí mirando, el libro se mueve, el gato queda ahí sorprendido. ¿Qué estará pasando? Pero esto, esto es lo que más me llama la maldita atención. Muchos habéis comentado que el libro está en otros libros. Yo digo que no, yo digo que estos son varios libros de hechicería y que todos tienen un nuevo propósito. Porque si algo va a hacer esta secuela es ir un paso más allá y ofrecer algo diferente que no hayamos visto. Porque recordad, veremos cuando las hermanas Anderson eran pequeñas y todo. Interesante, interesante. Me gusta muchísimo este plano. Aquí tenemos a las dos protagonistas siguiendo el conjuro a resucitar a las tres brujas. Un plano del cementerio de Salem. La tumba de Billy Patterson. Le puso los cuernos. Le puso los cuernos con Sarah. Veremos eso, veremos eso en el pasado. Sería interesante, sería guay. Y esto me llama mucho la atención. ¿Quién demonios está intentando cavar para sacar a Billy Patterson de su tumba? ¿No os parece curioso e interesante? Técnicamente tendría que ser Billy Patterson quien saliera de la misma, ¿no? Ya veremos, ya veremos, a ver. Bueno, en este plano tengo que decir que me gusta bastante, pero también tengo que decir que, joder, se nota muchísimo que esto está grabado en un estudio, tío. Se nota muchísimo. Yo creo que tienen que pulir algunos efectos especiales todavía, obviamente. Pero, joder, tú ves esto y dices, coño, están en un maldito decorado. Esto no parece que esté rodado en un cementerio, ni mucho menos. Es totalmente un estudio. Ahí tenemos la nueva vela de la llama negra, totalmente diferente, de color azul. Con esa llama también azul y oscura al mismo tiempo, totalmente diferente a la de la primera película. ¿De dónde habrá salido esta nueva vela de la llama negra? ¿Qué propósito tendrá? ¿Será simplemente un cambio de imagen de la misma? Veremos, a ver, veremos. Bueno, aquí tenemos a nuestros personajes totalmente sorprendidos porque algo jodido ha pasado, igual que ocurría en la primera película. Han encendido la vela y entonces las hermanas Sanderson regresan para volver a atrapar las almas de los niños de Salen. Me gusta este momento, el viento, las hojas, la vela comienza ahí a chispear, se abre una gran grieta en el suelo. Leches, esto si me pongo a analizarlo más a fondo, me recuerda muchísimo a la escena de pesadilla en el M Street 4. Cuando el perro mea, saca una llama y el suelo comienza a ser perforado con muchas grietas y aparece Freddy Krueger. Solo que esto me gusta bastante porque, como veis, se va adviriendo la grieta y son tres en total. Mary, Sarah y Winifred Sanderson. Y ahí terminaría el momento en el que llegarían nuestras tres hermanas Sanderson. En este momento va muy bien utilizar el frame por frame porque podemos ver perfectamente los momentos de las hermanas Sanderson volviendo a la vida. Y es que son tan cortos estos momentos que así podemos verlos en profundidad y analizarlos mejor. Miradlas, miradlas, están geniales. ¡Hemos vuelto, Salen! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el título, Hocus Pocus 2. El retorno de las brujas 2. Estreno en exclusiva en la plataforma Disney Plus el 30 de septiembre. Ahí tenemos a uno de los habitantes de Salen. Una chica policía. Y este momento es la escena en la feria. Ya que vimos las fotos de rodaje y los vídeos. Miradlas, de verdad, están geniales. Sé que lo repito, sé que lo sigo diciendo. Pero joder, es que han pasado 29 años, tíos. 29 años. Ahí tenemos, como no, los gestos y las caras que pone Mary Sanderson. Que muchos habéis comentado que está más delgada. Sí, es cierto, está más delgada. La actriz ha adelgazado muchísimo. En la primera película estaba rellenita. Pero aquí no ha cogido peso para volver a interpretar al personaje. Ahí ya tenemos. Y ahí Sarah Jessica Parker como Sarah Sanderson también con su sonrisa diabólica, simpática, encantadora. Y Winifred Sanderson, Betty Miller en su mejor momento nuevamente. Sigue estando genial, de verdad. Genial, genial, genial. Hay diferencias, hay diferencias en la vestimenta, el colgante. Están, de verdad, se nota que se lo están pasando genial, tío. Y eso, eso lo transmite al espectador. Lo transmite totalmente. Y ya está. Ahí finaliza el teaser trailer. Y aquí tenemos una foto oficial en la que podemos ver a Izzy y a Becca. Los personajes, como ya hemos dicho, protagonistas. La amiga. Esta es una foto oficial de la película. No es captura del trailer ni nada. Esta sí que es captura del teaser trailer. En el momento que hemos visto frame a frame. Ahí las tenemos. Salen. Estamos de regreso. Otra foto oficial. En el momento que Izzy y Becca encienden la vela de la llama negra. Ahí las tenemos. Preparadas para llamar a las tres hermanas Sanderson. Y otra foto oficial en gran calidad. Como ya hemos comentado, los gestos de Mary Sanderson. Ahí Winifred Sanderson y Sarah Sanderson. Os ha gustado. Os ha encantado. Estáis volando. Tenéis muchas ganas de que llegue septiembre. Yo sí. Deseando ya que sea septiembre. Muchos estáis diciendo ya. No tendrá la magia de la primera película. A ver. Es posible que no la venga. Pero yo qué queréis que os diga. Yo ver a las hermanas Sanderson. Nuevamente interpretadas por Katie Najimy. Sarah Jessica Parker. Y Bette Miller. Ya es un regalo. Tío. Es que las ves y vuelves a ser un niño. Te llenan de pura nostalgia. Te llevan a esos grandes momentos. Encima con la soundtrack score de John Demney. ¿Qué más queréis? Será buena. Será mala. Ya lo veremos. Chicos. No os adelantéis. Dejad que se estrene. Disfrutadla. Dejaros llevar. Y si finalmente no es lo que esperábamos. Pues tendremos que aceptarlo. Pero ya es bastante. Que hayan vuelto 29 años después. Desde la primera película. Así que va a ser todo un regalo. Seguro que tendremos un tráiler final. Para agosto aproximadamente. Yo creo. Posiblemente. Seguro. Incluso seguro que también tendremos algún detrás de las escenas. Van a haber muchas sorpresas a partir de ahora. Muchas cosas. Una vez que se lanza un póster y un teaser. El material promocional no deja luego de llegar. Luego también sumado a saber si llegará merchandising de la película. Camisetas. Funkos. Ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Y todo esto lo iremos comentando. Porque que el rodaje haya terminado. No significa que no vayan a ver más vídeos de Hocus Pocus 2. Porque a mí la primera película me encanta. Me encanta también. Que compartáis conmigo esa ilusión. Ese cariño. Y que apoyéis todos estos vídeos. Y que me deis también más a conocer. Y que otros fans como tú. Como yo. Se unan a la cueva del cinefilo. Y vayamos descubriendo más cosas de esta esperada secuela. Y la verdad que estoy impresionado. Porque ya os dije que yo venía del cine. De ver la película de Elvis. Mi móvil me dejó en la estacada. Se murió. Se terminó la batería. Y no me había enterado. No me había enterado de nada. De si había salido el teaser. El tráiler o el póster. Pero tenía la intuición. Como ya digo. Tenía esa intuición de decir. Hoy ha salido algo de Hocus Pocus 2. Hoy. Precisamente. Que se me ha muerto el móvil. Que no puedo ver nada. Así que cuando llegué a casa. Vi vuestros mensajes. Un montón de mensajes. ¿Vas a reaccionar el tráiler? Ha salido el tráiler. Reacción al tráiler. Por favor. Reacción al tráiler. De verdad. Esos mensajes me ilusionaron un mogollón. Que iba a reaccionar al teaser tráiler. Sí o sí. Pero ese apoyo. Ese cariño. De verdad. Lo llevo dentro. Y os lo agradezco muchísimo. Todo el teaser tráiler. Fue una reacción. Debo que admitir. Que estaba nervioso. No voy a negarlo. Tanto que. Dije. El nombre de Warwick Davis. En vez de Sam Richardson. El propietario de la antigua casa de las hermanas Anderson. Los nervios. La emoción. Y el momento. Del directo. Y es que luego todo esto. Amigos. Tiene su trabajo. Editar. Montar. Subirlo. Crear la miniatura. No se hace solo el vídeo. Amigos. Tengo que hacer todo esto. Y tiene. Y tiene todo su proceso. Así que. Que agradezco. Que hayáis esperado. Que hayáis visto los vídeos. Y que os hayáis llenado. De tanta emoción como yo. A la hora de verlo. En fin amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dadle un buen like. Siempre ayuda. Siempre aportáis. Para que toda esta pequeña comunidad. de cine filosofía. Amantes del séptimo arte. Siga creciendo. Poco a poco. Y si te gusta todo mi contenido. No te olvides suscribirte. Para así no perderte. Ningún próximo vídeo. Un saludo a todos. Y a disfrutar siempre. Del séptimo arte. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. ¡Suscríbete al canal!